¿Qué tal? Bienvenidos, somos Vecinos por el Mundo y estamos en Taipei, en la capital de Taiwán. Estamos en uno de los lugares más conocidos, que es el monumento a Chiang Kai-shek. Y a partir de hoy, y durante una semana, vamos a darle la vuelta a la isla. Así que no te pierdas, más Taiwán 2023, el vecino pueblo. Gracias.